dos el mediodía seis minutos bienvenidos porque aquí sigue la W comenzamos este recorrido informativo del mediodía en donde vamos a tener la posibilidad de conocer mejor a Marilén Castillo Marilén Castillo es la fórmula vicepresidencial del ingeniero Rodolfo Hernández quien recordemos va solo bueno me refiero va solo no no ha querido acercarse a nadie no ha querido hacer alianzas o algún tipo de coalición con otros candidatos por lo menos hasta el momento y por eso digo Andrea que va solo pero no no va solo porque muy bien acompañado de la mano de la profesora Marilén Castillo porque hay que decirlo profesora es una mujer que ha desarrollado sobre todo su vida profesional en el mundo de la universidad si ella pues además venía siendo vicerectora académica de la universidad en Bogotá es docente es investigadora es una gran apuesta por esas banderas de la educación con Rodolfo Hernández como usted dice él hasta el momento hasta el momento va solo pero con muchos coqueteos no a no con muchas invitaciones y con mucho cafecito café con el uno café con el otro diálogo pues es que yo creo que ese es uno de los puntos en donde tal vez la fórmula vicepresidencial del ingeniero Rodolfo nos puede dar luces de algo si ella sabe si ella no sabe que le gusta que no le gusta al ingeniero Rodolfo Hernández que es su candidato y sobre todo ella como fórmula vicepresidencial Andrea donde se ve si es que se ve haciendo algo más que sencillamente esperar que ocurra algo con el ingeniero Rodolfo toda vez que hemos visto en los últimos casos en los últimos años que el vicepresidente ocupa una labor que va más allá de la mera expectativa de tener que reemplazar al presidente cuando toque si digamos que esa ha sido la la tendencia por ejemplo Germán Vargas Lleras impulsó todo el tema de viviendas después la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pues ahora tiene también el cargo como canciller y por ejemplo quienes están ahí en la contienda Francia Márquez candidata y fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro pues ella también ha hablado de ese ministerio de la equidad impulsando temas de género también de medio ambiente así que vea ya llegó Llegó la profesora Marelén Castillo numeral a Marelén le digo se los digo lentamente numeral a Marelén le digo para que puedan empezar a hacer sus trinos para que puedan opinar mandarle mensajes a quienes la fórmula vicepresidencial del ingeniero Rodolfo Hernández Mauricio muy buenas tardes Juan Pablo muy buenas tardes usted parece el veedor de altos del nogal sí señor porque otra vez se fue a esa zona en el oriente en los cerros orientales de Bogotá a ver qué pasó con un policía que tenían casi como guarda de seguridad casi como celador en la casa en la residencia de bueno una exfuncionaria pública o funcionaria porque hoy día está embajadora pero en gana no? sí señor de la casa de la embajadora Mónica de grave nosotros hemos hecho seguimiento al caso pues recordemos que le están prestando servicio o le estaban porque esa es la noticia le estaban prestando servicio de vigilancia sí sí ajá allí había un policía o sea después de dos meses casi tres meses de estar usted denunciando esto levantaron al policía levantaron al policía pero no quedé muy conforme con la respuesta más adelante vamos a ver detalles porque tocó a través de derecho de petición porque nosotros estuvimos buscando insistentemente a la policía metropolitana siempre hubo no hubo respuesta siempre me dejaban en visto no no había una oportuna atención de las llamadas entonces me tocó acudir al derecho de petición lo tengo en mis manos pero ahorita les cuento detalles listo perfecto muy importante después de la una cuando sigue la W en digital vamos a presentar al autor del estudio de la OCDE que recordemos es la organización para la cooperación y el desarrollo económico en donde se señala a Carlos que en Colombia para salir de la trampa de la pobreza para salir de la pobreza tienen que pasar 11 generaciones esto es un jurgonón de tiempo de cuánto estamos hablando más o menos Carlos esos son 330 años exactamente entonces lo que dice el informe es que nosotros no tenemos en Colombia 330 años de vida republicana pues es que imagínese lo de la desalentador del informe pues tantos años para medio salir no sí y lo que dice el informe es que si una persona hoy es pobre sus hijos nietos tratar de nietos y así consecutivamente toda esa generación toda esa familia la línea familiar va a tener que esperar hasta 11 años y no 11 generaciones generaciones perdón 330 años y no sólo eso sino que la informalidad en Colombia es del 60% la desigualdad es una de las más altas de Latinoamérica y les vamos a tener las gráficas que presenta el informe con los datos y ahí nos compara por supuesto con Latinoamérica pero con los otros países que también son miembros de la OCDE muy bien entonces eso será después de la una de la tarde para que usted se conecte con nosotros es un tema económico puede ser denso pero nos habla la realidad del país ojalá una realidad que pueda cambiar y Andrea luego estaremos con los moteros los motociclistas que ayer bloquearon Bogotá en protesta por las medidas anunciadas por la alcaldesa Claudia López pues lo decíamos desde la semana pasada que esto iba a generar polémica pues diferentes trancones han reportado en la capital del país por estas protestas porque no están de acuerdo con esa prohibición de parrillero en ciertos horarios la alcaldesa ha dicho que esto es para también prevenir temas de inseguridad pero entonces vamos a estar hablando con ellos en vivo después de la una de la tarde empiezan a llegar los mensajes dicen numeral a Marelén le digo por ejemplo escribe arroba Juan Baca López numeral a Marelén le digo que se mantengan firmes solo en alianza con el pueblo así a los periodistas no les guste a ellos les sirve que el país siga dividido pero también escribe arroba Jorguiza en numeral a Marelén le digo conoce usted los detalles del entramado de presunta corrupción conocido como Vitalogic en el que está inmerso el ingeniero Rodolfo bueno son preguntas que también le iremos planteando poco a poco a nuestra invitada numeral a Marelén le digo me están preguntando Andrea cómo se escribe correctamente Marelén para que no se cometa ningún tipo de error o que si yo estoy diciendo Mar y es Marlén ayúdeme usted por favor Andrea miren tomen nota tomen nota ahí en el trino que van a hacer a Marelén le digo Marelén se escribe M A R E L E N cómo suena o sea Marelén M A R E L E N ahorita le vamos a preguntar a la profesora Marelén también sobre el origen de su nombre porque puede ser un homenaje que quisieron hacerle sus padres a alguien bueno no sé lo sabremos en segundos vamos a hacer una pausa muy cortica conéctese porque ya estamos con ustedes en YouTube live y llegó la hora de conocer a Marelén Castillo la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández Martes Visa para más momentos únicos descubre tu nuevo plato favorito visitando algunos de los restaurantes seleccionados y aprovecha el 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa Platinum, Visa Signature o Visa Internet disfruta este y más de 200 beneficios aplican términos y condiciones que se pueden consultar en www.visa.com solo en Tipeee on the spot on the move Tipeee da la hora en la W señor locutor por favor diga usted que hora es 12-15 en Tipeee están las mejores marcas del mundo aplica nuestras convocatorias on the spot donde podrás trabajar desde casa o sé parte de on the move y diviértete en los sites más top de toda la ciudad escoge en qué modalidad quieres trabajar new benefits new schedules new salary regístrate en Tipeeejobscolombia.com let's go for more en el empleo punto com hay miles de ofertas de trabajo que te necesitan encuentra cargos en diferentes áreas y sectores de todo el país con vacantes nuevas a diario aplica gratis en el empleo punto com o en nuestra app a partir de este momento la radio se oye y se ve conéctese a nuestras plataformas de streaming de youtube y facebook live w radio colombia sigue la w entonces el mediodía dieciséis minutos aquí sigue la w gracias por estar conectados con nosotros también a través de nuestro facebook live y de nuestro youtube live ahí vamos a leer también los comentarios y mensajes que le envían a Marelen Castillo bueno ella es la fórmula vicepresidencial del ingeniero rodolfo hernández estuvo hasta hace muy poco desempeñándose en la universidad del minuto de dios en una en uno de los cargos pues de las vicerrectorías más importantes pero además es una mujer que según lo que he visto en su hoja de vida ha dedicado gran parte de su trabajo como investigadora a indagar sobre la educación a distancia y también sobre el mundo de la educación virtual que yo creo que hoy día es una puerta que se tiene que abrir en la cual golpeamos en medio de la pandemia pero que después de la pandemia se volvió en una realidad inatajable y sobre todo una posibilidad grandísima para todos numeral a Marelen le digo escribe arroba juancarlos arre numeral a Marelen le digo no le da miedo que el ingeniero le pegue su cachetada al día en que no le haga caso bueno dice arroba javier c4730 numeral a Marelen le digo que es lo más decente que hay en la política junto al ingeniero y dice arroba catalondoño 0306 numeral a Marelen le digo que se tome un cafecito con Fico Gutiérrez la mejor opción para nuestro país Marelen Castillo muchas gracias por estar aquí en sigue la W muy buenas tardes bienvenida segundito porque no estoy viendo no no le estoy oyendo al aire a ver ahí Marelen por favor no nada 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 no la oigo a ver ahí eso ahí ya la digo está el suyo ahí André con el de Andrea o listo ya ah bueno listo entonces listo ahora ya la escucho muy bien muchas gracias bueno Marelen bienvenida ahora sí gracias no saludos Andrea a Mauricio Juan Pablo gracias por la invitación a la W un espacio para compartir con nuestro pueblo colombiano las ideas que tenemos para nuestro futuro pues para nosotros es un gusto tenerla porque además si mal no estoy usted fue la primera fórmula vicepresidencial que se anunció de todas la primera primerísima antes de que se empezara a hablar de la fórmula de Petro y de la de Pico usted fue la número uno pero eso eso fue lo primero que nos sorprendió porque usted la sacan de la academia para meterla en un mundo que es completamente diferente el de la política en estas primeras semanas cómo le ha ido cómo se ha sentido fuera del que pareciera ese mundo o ese ecosistema natural donde usted se mueve bien donde ha llegado a ser vice rectora y ahora aspirar a ser vice pero vicepresidenta ah si antes era la vice general académica ahora soy la candidata a la vicepresidencia de la fórmula del ingeniero Rodolfo Hernández mira son decisiones que no toman la vida y son grandes retos pero ya es un mes no cómo pasa el tiempo uno dice bueno tomamos la decisión todo lo que amerita tomar esa decisión el trabajo pero hoy me siento satisfecha de haber tomado esa decisión porque es un momento fundamental para colombia un momento fundamental para colombia donde estamos ofreciendo una por una nueva oportunidad una transformación unas nuevas caras yo llevo años sirviendo en la colombia yo le sirvo a colombia a través de la educación he liderado proyectos muy grandes en un minuto en educación virtual como bien lo decía juan pablo en educación distancia ahora me encontraba liderando un proyecto en educación virtual muy grande con el cual al 20 25 vamos a aspiramos a tener 25 mil estudiantes lideramos el proyecto de educación a distancia donde llegamos a tener 80 mil estudiantes o sea generando oportunidades en toda colombia y eso es servirle al país con educación a través de la educación y veo otra oportunidad muy grande de servir desde otra línea yo no sé si es política yo la denominado servicio es servicio y si podemos hablar qué política es servir sin lo que estamos acostumbrados sino con una nueva mirada creo que estamos aquí en el lugar correcto bueno vamos a servir yo quiero que empecemos esta conversación y andrea está lista con las preguntas meramente políticas y luego todos le vamos a preguntar de todo pero quiero que arranquemos por aquello en lo cual pues usted es experta que es en la educación si esa es su cámara aquello con lo cual usted es experta y es la educación usted cree que en colombia la educación pública y no vamos a hablar de la universidad pública sino la educación pública y yo quiero que hablemos de la educación básica y hablemos de la y secundaria no y ahí ahí es buena regular o mala con franqueza con franqueza con tan dura yo te lo voy a contestar con franqueza con franqueza hay que transformarla porque si vamos a los resultados los resultados no son buenos y es el problema de pensar en el punto final o sea en el resultado en la prueba y lo que hay que hacer es un proceso completo de calidad tú me hablas de la de la básica primaria la básica secundaria y yo me devuelvo y de cero a siempre la infancia esos niños desde que los estamos que tenemos que formar a sus madres que tengan un proceso adecuado pero cuando ya están con nosotros que podamos llevarla a hacer la formación psicomotriz socio afectiva que podamos darles una formación integral que puedan tener unos espacios donde compartir porque allá inicia la educación en la familia después vamos a al preescolar a los diferentes niveles donde tenemos los niños nuestros de cero a cinco años y once meses en esa esa es fundamental porque después es ahí estamos creando estamos formando ahí empieza el sistema educativo porque es que el sistema educativo es muy grande claro claro y la formación a la vida es un acompañamiento que dura casi 20 años si nos detenemos únicamente en el en el proceso digamos de colegio y hasta la educación secundaria pero luego si hay acompañamiento en universidades mucho más pero venga porque yo quiero que me ayude a complementar esa primera respuesta suya qué es lo que falla falla los profesores y volver y me quiero quedar entonces con esos primeros 20 años listo fallan los profesores fallan las secretarías de educación falla el ministerio de educación cuál es la falla por qué razón y usted no fue capaz de decirme si es buena regular o mala pero deduzco en su respuesta cuál es la lo que usted nos quiere decir cuál es la esencia de la falla los profesores no están haciendo la tarea o es que hay algo más que desde arriba termina irradiando nuestros profesores con la cara el día a día mira hay algo que yo valoro mucho en educación y para mí es muy fundamental es fundamental los profesores porque el día a día de nuestros estudiantes donde estemos en la básica en la media en la superior es el profesor es el que todos los días ven ellos si yo siempre digo mira el rector lo ven el día del grado a la vicerrectora general el y eso sí pero hay profesores del día a día claro es el ADN de la educación pues es el que los muchachos se encuentran es el que se vuelve casi amigo a los muchachos que los acompaña en su vida o un sustituto al papá en los procesos de formación en el profesor es fundamental por eso pero están bien están bien formando formados por eso es importante acompañar los procesos de formación de los profesores y hay que invertir en ellos porque ellos también quieren ser partícipes de los procesos pero invertir no es solamente quedando quedarnos los que tenemos en las normales o los que se gradúan en el bachillerato y van a una licenciatura hay que generar procesos de formación postgradual maestrías y maestrías en un área muy fuerte en educación en procesos didácticos pedagógicos en currículo ahora con todo lo que estamos viviendo y son maestrías que hemos tenido en educación sexual tenemos que trabajar esa línea estamos fallando nos toca fortalecerla estamos fallando nos toca fortalecer la educación y el acompañamiento a nuestros niños y el tema del consumo de estupefacientes eso es otro proceso de acompañamiento fuerte claro que eso tiene otra problemática si es otro asunto pero en educación hay que aprender el respeto si primero el cuerpo humano si a mi parte biológica a mi parte emocional a mi parte física y eso lo hacemos en educación eso es lo que tenemos que transformar pero tú me haces preguntas de fondo por la calidad la calidad va a pasar por muchos factores y hay uno crítico en colombia la infraestructura física de nuestras escuelas su tema mauricio es que mauricio se la ha pasado haciendo especiales a quien sigue la dobleu mostrando el desastre los colegios en distintas regiones del país colegios totalmente abandonados hay zonas donde definitivamente la cobertura no es buena hay estudiantes que tienen que ver clases en el piso sin pupitres colegios que se los ha llevado incluso el río y hay un sin número de situaciones y de hechos que hemos registrado aquí en sigue la dobleu de los colegios y por eso hemos bautizado esa sección como usted estudiaría aquí porque en eso si quisiera quisiera saber cuál es esa propuesta o para que la cobertura en los colegios sobre todo en las zonas rurales en las zonas donde están tan abandonados si tengan por lo menos esa asistencia del estado se vale soñar se vale soñar pues usted es candidata y lo sueño y lo quiero cumplir mi sueño de norte a sur de colombia de occidente a oriente recorriendo y instalando en cada lugar cada región de colombia una escuela pública que tenga las condiciones sí porque como vamos a ahorrar vamos a tener el recurso pero condiciones como cuáles mauricio una infraestructura física digna para los niños pero digna no solamente es el escritorio un aula porque hay muchas escuelas en colombia que tienen dos aulas dotadas pero los niños necesitan el desarrollo de la parte lúdica de la educación física del deporte del arte hay que generarle otros espacios pero tú vas a sumar mauricio a eso algo más en un estudio del ministerio de educación de nuestros colegios y escuelas públicas el 14% aproximadamente no tiene energía eso es cierto y suma la conectividad solamente el 21% tienen conectividad y de cada cuatro ni de cada cuatro niños uno tiene acceso a un pc entonces las condiciones estamos hablando de una sola infraestructura ahí tenemos que caracterizar en un sistema de información que es una propuesta clara un sistema de información que nos brinde los datos reales de nuestro sistema escolar sean hay datos porque hay datos sería decir que no los hay sería incorrecto se ha recogido información hay un censo en el ministerio de educación pero creo que debe ser completo y en un sistema de información que lo listo voy a hacerle andrea la última pregunta a marelen fórmula vicepresidencial del ingeniero rolfo y entramos ya en sus honduras políticas pero pero bueno pero yo también quiero hacer una pregunta sobre el tema de educación es que es que además además algo que no podemos negarnos andrea y es una cosa en la que insistimos en este programa con una educación que sea sólida para los colombianos de cualquier nivel socioeconómico se puede garantizar una mejor colombia a futuro pero es otro asunto numeral amarelen le digo dice arroba marco mosquero ochenta y cinco numeral amarelen le digo que le hace bien a colombia ver mujeres de la academia con la camiseta puesta y al servicio del país y dice arroba país santandereana numeral amarelen le digo camarón que se duerme se lo lleva la corriente siento que empezaron haciendo mucho ruido pero como que esa banda se hundió a ver candidata a la vicepresidencia amarelen castillo defíname brevemente que es fecode porque hay muchos que dicen que es bueno lo más parecido al coco o al demonio no yo creo que fecode es donde se encuentran nuestros maestros si están agrupados y es el escenario para transmitir sus propuestas y que deben de ser escuchados que debemos hacer escucharnos porque por el mejoramiento de la calidad en colombia si si nos asociamos porque nos asociamos porque es una asociación nos nos asociamos buscando un fin común y el fin común es en este caso la educación ahí la invitación es a dialogar a trabajar a buscar un beneficio común que es primero una muy buena calidad de vida para nuestros profesores porque un profesor que tiene buena calidad de vida que tiene una buena remuneración que tiene unas buenas condiciones laborales pues va a contribuir eficientemente al desarrollo de nuestros futuros estudiantes nuestros futuros bueno en la primero bachilleres y después universitarios pero aquí como estamos hablando de fecode es invitarlos a trabajar en equipo a ser escuchados y lo más importante por la calidad de la pero a veces se confunde en colombia y se piensa que fecode es el jefe de los profesores cuando el jefe de los profesores son las secretarías y es el ministerio depende de quien los contrate no si es una secretaria bueno ahí ya entraríamos a otra cosa no creo que las asociaciones no deben perder su fin y su fin es eso andrea pues mire yo quiero también hacer una reseña de la fórmula vicepresidencial de rodolfo hernández porque ella es además de docente doctora en educación es investigadora tiene una maestría en el instituto tecnológico de estudios superiores de monterrey en administración es licenciada en biología y química en la universidad santiago de cali es ingeniera industrial de la universidad autónoma de occidente ha sido consultora del ministerio de educación vicerectora general académica por eso me interesa también seguir con el tema de la educación y sobre todo porque llega de nuevo el fantasma y la pesadilla del pay del plan de alimentación escolar para los niños rosario gómez en contrarreloj ha estado muy muy pendiente del tema y nos cuenta cómo entonces llega de nuevo la comida en mal estado después del escándalo de la carne de burro en santander la el dinero que no llega adecuadamente si usted llega a ser vicepresidenta cuál es su propuesta para acabar con esas irregularidades del pay mira es muy triste cada vez que uno escucha esas noticias en colombia porque a quién estamos poniendo en riesgo a nuestros niños y niñas con estas condiciones que no se cumple hay que hacer una transformación de fondo en el pay y hay que garantizar que los niños tengan los mejores alimentos representados en que en una nutrición acorde a su momento de desarrollo con el ingeniero Rodolfo le hemos hablado muchas veces que tenemos que hacer acabar con la corrupción que la platica los sentados no se pierdan y vayan donde tienen que ir pero cómo hacerlo puntualmente hay modelos en colombia para no lo para repetir pero hay como hay modelos en colombia muy eficientes en el pay buena alimentación buenos productos para los niños que cumplen con las necesidades entonces mira dependiendo de la región de colombia si estamos en ciudades en ciudades centrales principales podemos tener todo un centro de abastecimiento que nos permita cumplir entonces hay unos estándares los estándares están la pregunta es por qué no los cumplimos tenemos que garantizar que esos estándares establecidos para el país se cumplan pero tenemos problemas intendente o algo así este es el ejercicio que tenemos que ver porque mira pero yo te quiero decir juan palo que hay regiones en colombia y ciudades en colombia que lo están haciendo y eso deben de ser el modelo que tenemos que hacer y en el campo porque ahí donde tenemos las zonas apartadas donde donde no están cumpliendo es donde como dice el ingeniero están los corruptos pero no sabes que debemos de hacer ahí debemos de involucrar a las comunidades si a nuestros productores a nuestros campesinos y dar trabajo de mira que nuestros campesinos sean los primeros a los que lleguemos con esos productos frescos de buena producción para nuestros niños o sea generamos empleo en las regiones más apartadas y no estamos llevando alimentos que a veces no lo llevamos bien refriguerados que además ustedes saben que llegan ya vencidos para los niños que no cumplen las condiciones entonces ahí que tenemos que hacer en nuestras ciudades donde estamos cumpliendo y tenemos las condiciones mantenerlas y en las regiones generar nuevos modelos que involucren a la comunidad y aquí estoy hablando del sector campesino donde generamos trabajo generamos otras oportunidades y traemos a nuestros niños alimentos en las condiciones que ellos necesitan bueno desafortunadamente en la educación hay muchas cosas positivas de los maestros que pues se juegan la vida también para educar a los niños en las zonas más apartadas del país pero también tenemos que hablar de escándalos y yo me voy del PAE para otro escándalo el tema de los 70 mil millones de pesos y la ausencia hasta hoy de la conectividad en internet para los ahorita que ahorita que la profesora Marilena Andrea hablaba del tema de los colegios en donde no hay ni siquiera energía eléctrica recuerde usted que con internet iba a llegar energía eléctrica acuérdese acuérdese que se quedaron esperando usted qué haría si llega a ser vicepresidenta con ese chicharrón de los 70 mil millones de pesos pero sobre todo el fondo es que no se ha llegado con conectividad con internet a las zonas más apartadas para que los niños puedan estudiar mira creo que la la crisis sanitaria que nos dejó el COVID-19 tiene que dejarnos enseñanzas y que algo que nosotros veíamos que decíamos el futuro en la virtualidad llegó y nos cogió de un día para otro nos dijeron ya llegó y no estábamos listos para eso y lastimosamente nuestras regiones apartadas es donde menos teníamos las condiciones para llegar pero aquí vuelve lo más duro en Colombia por lo cual nosotros vamos a trabajar con el ingeniero Rodolfo la no corrupción que pasó como se apropia uno de los recursos que están al beneficio de los colombianos y que va a llevar un servicio a las regiones si ustedes me preguntan qué hay que hacer hay que hacer una transformación digital hay que tener un país conectado porque si queremos que nuestros jóvenes se queden en las regiones en el campo necesitamos un país conectado hay muchas formas de hacerlo pero nuestra geografía colombiana pues cuando hablamos de diferentes modos de llevar conectividad no lo es factible no es posible hacerlo hay un modo que en el mundo y que lo tendríamos ya que es la tele todo lo que es la conectividad satelital si podemos tener conectividad satelital podemos inicialmente para un servicio oportuno mirar un acuerdo con los que ya tienen estos satélites pero por qué no a futuro tener el propio pero por ahora hay que brindar un servicio inmediato pero yo te voy a decir algo Andrea a ver y qué nos ganamos con tener un país conectado si no tengo contenidos si no tengo información de calidad para llevar si no tengo equipos o como les decía ahora si no tengo energía hay que es hay que conjugar yo creo que aquí son tres ministerios si el de ti el de minas y energías y el de educación si estaría como al frente de esos pues digamos como vicepresidenta tiene unas funciones específicas pero ya la tendencia es a estar más pendiente de otros temas usted se encargaría de eso si es el ejercicio que hemos conversado con Rodolfo y que tenemos claro es que vamos a hacer un apoyo transversal en toda una gestión educativa porque es que la educación no solamente se hace en el ministerio de educación cuando uno habla de no corrupción de no robar de no mentir de respetar lo del otro es que la educación va en todo si cuando en los procesos en cuando cuando voy a mi trabajo y soy eficiente y hago una gestión clara en mi ejercicio o sea la educación va en todo es un compromiso de todos por eso Juan Pablo cuando me hablaba de educación faltaba algo que es importante que es educación a lo largo de la vida claro uno no termina uno sigue claro numeral a Marelen le digo bueno vamos entonces ahora sí Andrea entrar en otros temas ya de la realidad política para conocer la visión que tiene la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández escribe arroba Jairo Verdugo numeral a Marelen le digo que tenemos una oportunidad gigante para hacer el cambio es usted una persona muy preparada para afrontar estos retos y dice también arroba Land Torres numeral a Marelen le digo que se requiere conocer el país sus regiones las necesidades de su población para plantear soluciones al país cuál es el programa de gobierno para salir de la crisis actual el discurso Hernández no es coherente con algunos amigos suyos con antecedentes bueno vamos profesora Marelen a hablar de hablemos del tema de estupefacientes consumo estupefacientes en Colombia y la lucha contra el narcotráfico primero en Colombia se perdió la guerra contra el narcotráfico o más bien el mundo entero perdió la guerra contra el narco bien bien complejo no porque cuando uno ve que en Colombia todavía hay cultivos ilícitos sí y que esas tierras en vez de estar utilizándola para la producción de alimentos sí que nuestros campesinos puedan entrar y seguimos trabajando o sea no lo hemos logrado no hemos logrado entrar ahí con estos cultivos ilícitos mira yo no quisiera decir que la que perdimos la guerra porque uno debe seguir luchando uno en la vida debe afrontarlo y más por este país y debemos seguirlo trabajando pero mira eso todo tiene entonces una es cómo erradicamos los cultivos ilícitos porque hay que erradicar los primeros pero hay otro punto es cómo hacemos que no haya consumo sí pero el consumo se evita cuando yo hago ese fortalecimiento de la familia que constituyo sea como esté constituida y esa familia es el núcleo donde empieza el proceso de formación que empiezo a formar en principios en valores yo lo dije ahora en cuidado y en el cuidado de mi cuerpo de lo físico de lo biológico pero en el cuidado de lo emocional y yo le sumo algo en el cuidado de lo espiritual y es fundamental la familia entonces cómo ganamos esa guerra con educación algo lo manifestaban ahora para mí la educación es el motor que puede transformar el país pero igual países muy educados y tienen un consumo elevado o incluso países muy educados han dado ya el salto a la legalización sino de todos por lo menos de algunos estupefacientes usted qué piensa de eso está ahorita todo lo que es el cannabis con la parte medicinal creo que ese es un ejercicio y conozco porque me han comentado algunos amigos me han comentado de cómo es todo el proceso de cultivo y sé de gente que por sus condiciones de salud y medicado puede hacer uso de ellos pero pero perdóname le insisto pero la discusión va un poco más allá vuelvo al tema de juan manuel galán porque él es el que abiertamente ha impulsado esa iniciativa él dice ya cambió la forma como debemos luchar contra el narcotráfico él dice se debe ya plantear la legalización porque entonces se tumba un narcotraficante y llega otro enseguida y el negocio va a aperturar por siempre usted está de acuerdo con esto lo que ha pasado aquí cayó pablo escobar estaba el cartel de cali cayó el cartel de cali apareció el cartel del norte del valle cayó el cartel del norte del valle apareció el clan del golfo se cae bueno en fin vuelven y aparecen otro no que es muy triste fuera eso acompañado de otros problemas que son la violencia y entonces entonces no mire yo pienso te voy a decir lo que lo claro que tenemos eso es todo un ejercicio que tenemos que hacer para evaluar los pro y los contra y con esos pro y los contra tomar decisiones si miramos la línea medicinal los aportes miramos otras experiencias en el mundo porque el mundo como tú bien lo decía Juan Pablo ya tenemos experiencias en el mundo de lo que ha pasado ahora tenemos que ver cómo lo vamos a hacer nosotros y esa es una propuesta que tenemos que desarrollar para el país una por acabar todo lo del narcotráfico pero tenemos que tener cuidado porque están nuestros niños y nuestros jóvenes profesor ahora que entra en el mundo de la política quisiera saber qué piensas de aquellos candidatos que hacen promesas y finalmente cuando llegan a cualquier cargo de elección popular no cumplen el caso de rodolfo hernández lo que le pasó cuando fue alcalde de bucaramanga él firmó firmó unas actas de compromiso antenotario y todo comprometiéndose entre otras a construir un centro de bienestar animal llevar agua potable también construyó unas casas entregó unas casas con las cartas cheque entonces fueron promesas que él firmó con notario y todo y no cumplió qué piensa de eso mira yo eso es uno de los temas cuando uno toma una decisión uno hace una un análisis y hace una revisión de los temas es un tema que revisé y precisamente ese tema que revisé y encontré y conversé con ellos es que rodolfo no encontró los recursos cuando llegó al municipio no estaban los recursos para desarrollar estos proyectos pero lo primero que hizo va a ser un saneamiento de todo el ejercicio económico financiero de la alcaldía y a partir de eso generar recursos para otra gestión muy importante y otros resultados que se obtuvieron en su alcaldía pero eso no lo debe haber hecho antes de estar en la alcaldía o sea un estudio previo que se yo verificar si efectivamente recursos para poderles cumplir con esas promesas bueno eso tendremos que preguntárselo a rodolfo realmente ese punto me faltó maurizo pero te prometo que se lo pregunto numeral a mar elén le digo dice arroba el cuerpo de poesas pregúntese la puede ser de una numeral a mar elén le digo usted si sabe que es el bichada el bichada en la guainía es que yo he estado en el baupés en todas estas regiones porque pues la institución donde yo trabajo donde trabajé tenemos oferta en toda colombia si entonces he conocido he estado en puerto carreño en inirida es que no quiero hacerle propaganda a la universidad pero sin duda andrea la universidad del minuto de dios es una de las que más ha crecido y más lejos está llegando en el país gracias a su propuesta educativa que busca descentralizar eso es cierto no podemos decir más porque es es echarle flores a la profesora mar elén una flor y un garrote porque ella le tuvo que dar clases a rodolfo hernández que no sabía dónde estaba y así usted no le jaló las orejas después de es que no es que cuando lo se me hagan de hierro no es que a veces lo cogen a uno desprevenido hay un sitio muy bonito que se llama la primavera estaba en la primavera estoy visitando un llano adentro muy bonito y así uno tiene la oportunidad con el minuto en en mitú en mocoa bueno no si de verdad pero es que si yo me apasiono por mi país porque conozco esas necesidades cuando uno llega allá y lo que uno ve en la gente es esperanza porque la gente ve esperanza dice hay la oportunidad de seguir adelante seguir construyendo y esto se hace con otras modalidades de educación que son muy importantes y que vamos a gestionar en nuestra que vienen hoy trabajando pero hay que fortalecer después de la pandemia que son la modalidad presencial pero está el blendio distancia y está la virtualidad que para eso requerimos conectividad y buenos contenidos bien seguimos con política aunque esta pregunta está buenísima andrea pero pues ya pasamos la página de educación numeral a marlen le digo cómo se disminuye la brecha de calidad entre la educación pública y la educación privada pero no le voy a hacer esa pregunta y escribe arroba lina fernanda a cero ocho numeral a marlen le digo que se ve muy bien de ministra de educación adelante andrea bueno le hago una pregunta que tiene que ver con esa bandera que ustedes han llevado y es la lucha contra la corrupción pero al mismo tiempo pues la fiscalía está acusando acusó ya a rodolfo hernández candidato a la presidencia por presuntas irregularidades en el caso vitalogic donde sale salpicado su hijo que habría movido unas influencias para que se quedaran con una licitación y al mismo tiempo pues cuestión pública reveló que la esposa de rodolfo hernández compró un inmueble en eeuu por casi un millón de dólares bueno más de un inmueble en medio de la licitación de vitalogic usted ya estudió el caso que tiene que decir sobre esto mira son procesos que van adelantándose y que pues tanto rodolfo como su familia tendrán que afrontarlos y pues tomar se tomarán las decisiones pero yo estoy muy confiada de que eso no va a trascender no fue corrupción usted asegura que ahí no hubo corrupción queremos que se tomen y que los órganos encargados emitan su su juicio numeral amarelín le digo dice arroba o cross ricardo divaga mucho no aterriza las ideas y dice arroba javi guacán em numeral amarelín le digo qué opina de álvaro uribe vélez le traslado esa pregunta me parece bueno usted qué opina álvaro uribe vélez álvaro uribe vélez es un líder que como muchos tomó la decisión de servirle al país y en su momento nos acompañó por ocho años sirviéndole al país qué opina de juan manuel santos otro líder que le sirve al país sea si tú me preguntas a mí frente la gente que ha asumido esos roles pues son personas que tomaron la decisión de servirle al país pero hoy tenemos que cambiar si tenemos la oportunidad de realizar una transformación profunda para el país y tomar otra decisión ellos ya tuvieron su oportunidad ahora que nos den la oportunidad otros y ahí invito a muchos colombianos como yo porque en la academia ustedes no saben la gente experta que tenemos investigadores en todas las disciplinas académicos a que nos tomemos la bandera del país y contribuyamos a esta transformación bueno entonces mirando hacia adelante usted le hizo en un proceso de paz con el ELN claro por el país y mira que mi presidente lo dijo muy bien el ingeniero rodolfo vamos a hacer un acuerdo pero rápido un otro sí porque tenemos que vincular sea el país quiere vivir en paz yo mencionaba una paz real una paz real y una paz real nos involucra a todos hay racismo en Colombia me lo preguntas a mí María Elena Castillo si mira yo pienso que país el país es multicultural es multicultural unido sí en la diversidad entonces yo he tenido la posibilidad de estar en toda Colombia compartir con mucha gente Colombia vivir las diferentes culturas compartir una buena posta cartagenera compartir un buen cabrito una buena bandeja paisa estar en mi costa pacífica una buena cazuela de mariscos porque no vivir de eso pero pero ahí no me responde hay o no hay racismo mira hay gente yo respeto los que lo han vivido yo te digo personalmente Marilén Castillo no lo ha vivido usted no ha vivido yo no lo he vivido he tenido oportunidades tengo que ser muy correcta por la gente con que he trabajado por con quien he convivido he tenido las mismas oportunidades pero en Colombia hay racismo o no en algunas regiones yo sé que hay algunos compatriotas han sentido que han sido sometidos a esos a eso que no no me parece que es eso atenta contra la dignidad de las personas y profesora sí cuál es la principal falla en la justicia y cómo corregirla mira y la corrupción la principal falla es que se no se hacen o no se resuelven los procesos como son yo no soy la más experta para contestar que esto en justicia pero si te digo que hay algo que nos falta en esa parte y es la ética cómo vamos a formar en ética porque cuando yo tomo decisiones en la justicia estoy colocando algo sobre la mesa y es mi ética y las universidades forman en ética aunque algunas la han ido dejando pero es muy importante retomar a la ética por qué porque el retornar a la ética puede nos permite tomar decisiones usted fue vice rectora usted fue vice rectora en una universidad el rector de la universidad Sergio Arboleda después de las grabaciones que se conocieron desde la semana pasada hace una semana debería renunciar a su cargo hablando de ética y tiene que sentarse reflexionar y hacer un análisis yo no soy la que tengo que tomar la decisión por él pero él debe poner en la mesa la palabra que acabo de mencionar la ética y mi responsabilidad con una población académica que me sigue y a la cual represento es el mensaje de una ex vice rectora a un rector andrea adelante con su pregunta vamos a entrar en nuestra sección de preguntas rápidas para respuestas cortas adelante andrea si usted dice que Uribe pues fue una persona que tiene un legado importante pero que no le gustó de los gobiernos de Uribe y si usted como fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández haría una alianza con él para las presidenciales o no desde atrás para adelante no hay alianzas ingeniero Rodolfo ha sido muy claro no nos vamos a liar somos independientes el pueblo colombiano firmó para que llegáramos a este momento coyuntural en Colombia donde buscamos el cambio y la transformación bien no hay alianzas pero entonces en qué se distancia que no le gustó de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez o del uribismo mira que cuando uno ya cumple un ciclo pues tiene que darle la oportunidad a otros bien ahora el tema de Gustavo Petro entonces usted ratifica tanto a él como a Sergio Fajardo que definitivamente no va a haber alianzas entonces qué significó ese café con Fajardo por ejemplo es una conversación donde tenemos un programático y en ese programático hay puntos de encuentro entonces se siente uno a conversar con mucha gente encuentra puntos de encuentro uno que encuentran ellos es el de la corrupción pero queda muy claro que no hay alianzas si me lo permite rápidamente qué opina de Petro una frase un líder que decidió servirle al país de Sergio Fajardo otro es que me preguntan de gente no pero un poco más un poco más específico pero Sergio Fajardo sí su sello otro académico él estuvo en la academia y también tomó esa decisión de darle hacerle un servicio al país reforma al ICTEX o el ICTEX está funcionando bien reforma al ICTEX hay una que me tiene dolida no dígala dígala que le tiene dolida es que me tiene dolida que cuando uno va a pagar si uno hace un ahorrito Pablo no hace un ahorrito te dice voy a pagar la deuda entonces cuando voy a pagar la deuda me cobran la deuda más el interés proyectado y entonces de un tiempo que no ha pasado un tiempo que no ha pasado entonces ese hay que revisar se debe hacer una reforma tributaria mira antes de hacer una reforma tributaria te voy a decir algo hay que mirar cómo están hoy nuestros recursos y logramos que no haya más corrupción y hacemos eficiencia y eficacia con los recursos del estado cuando hagamos eso miramos le suena parar la minería en Colombia detener las explotaciones mineras de carbón de oro no dar licencias para minería en el país mira son ahí hay dos puntos claves la economía del país y el medio ambiente entonces tomar una decisión tan radical no se puede porque no puedo arriesgar la economía del país pero ahí tengo que velar por el medio ambiente pues está el velar por el medio ambiente es ver cómo estamos haciendo y que estamos trabajando con esas empresas que están haciendo explotación para que no nos acaben con nuestro medio ambiente o sea usted cree que si existe lo que llaman las empresas mineras la minería responsable mira hay unos que pero si lo hacen hay una minería pero hay otros que yo uno van al no voy a decir las regiones porque uno va en vuelos en Colombia y uno le da tristeza mirar su red donde la minería ha acabado la región el fracking le gusta o no le gusta es un proceso que está en investigación si muchos investigadores y universidades colombianas están haciendo tiene problemas porque nuestros recursos hidricos si toda esta explotación pero los químicos que utilizamos para el fracking la contaminación que produce es una decisión que el país tiene que analizar y evaluar y la interrupción voluntaria el embarazo como quedó determinada por la corte constitucional le gusta o no le gusta marilén castillo es católica yo pido el respeto a la vida es decir no le gusta a la vida el respeto a la vida mira hay algo que vuelvo a un punto clave cuando yo respeto en la vida y enseño a respetar la vida y ahí vuelve la educación vuelve la familia lo mío va más allá de si me gusta no me gusta y le voy a decir por qué porque también respeto a las personas que toman su decisión si yo tengo la mía pero pero respeto a las personas que tendremos que hacer en nuestro gobierno formar formar para no llegar a ese momento para no llegar a esa decisión formar acompañar y revisar las condiciones de calidad de vida en la parte económica aprueba la protesta social y que piensa de la primera línea mira la propuesta social es importante está en nuestra constitución tenemos derecho a protestar pero hay que respetarnos hay que respetar la vida hay que respetar el bien público y hay que respetar el bien privado marelén castillo fórmula vicepresidencial del ingeniero rodolfo hernández muchas gracias por habernos acompañado hoy en sigue la w por permitirnos conocerla más saber más de lo que usted piensa y sobre todo mostrarnos ese talante educativo que yo insisto debe ser el que tenemos que tener muy en cuenta los colombianos sea quien sea por quien vayamos a votar porque la educación es lo que de verdad puede cambiar una sociedad muchas gracias muchas gracias solamente quiero terminar diciéndoles que un mejor país nos pertenece a todos hacemos una pausa al regresar muy cortica la pausa muy muy cortica al regresar mauricio nos va a mostrar qué pasó finalmente con un policía que estábamos pagando todos pero que teníamos de celador literalmente de celador de vigilante de una casa privada de una funcionaria que hoy por hoy está por fuera del país volvemos en segundo sigue la w quien dice que la radio no se ve todas las plataformas todo el día todos los días en facebook twitter y youtube nos encuentra como w radio colombia en instagram w radio co la w más allá del radio